Quiero escalar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento delir, yo ya no puedo escalar. Levanto mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. A veces me siento delir, yo ya no puedo escalar. Levanto mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da.